Muy buenas tardes a todos, cariñoso saludo a la familia de Marco. Por supuesto es un gran placer para mí darte la bienvenida al Real Madrid. Para llegar al Real Madrid has tenido que superar muchas dificultades, pero si formas parte de la plantilla del primer equipo, es fundamentalmente por tu mentalidad ganadora, por tu esfuerzo y por tu sacrificio. El presidente ya lo ha dicho, las exigencias aquí son enormes. Nuestra afición es una afición muy leal, pero al mismo tiempo es una afición que va a esperar lo máximo de ti. Y no tenemos ninguna duda de que con tu talento te esperan muchos éxitos en el Real Madrid. Sí quiero que sepas que estamos felices, estamos encantados de que estés entre nosotros. Mucha suerte para el futuro. Gracias. Muy contento porque nada más llegar y ya conseguir la Supercopa de Europa fue un momento inolvidable para mí, además interviniendo con el gol. Y bueno, ahora seguiré trabajando para poder seguir teniendo minutos en el equipo y trabajaré para ello. Bueno, yo tuve una charla con el míster y me dijo que estuviese tranquilo, que trabajase, que los minutos que tuviese me los tengo que ganar en los entrenamientos. Y a partir de ahí intentaré aprovechar los minutos y cuando me necesite el entrenador pues intentaré estar a su disposición y hacerlo lo mejor posible. Se te remueve un poco todo porque siempre hemos sido una familia muy unida y bueno, sin ellos no podría estar aquí y bueno, la verdad es que es un momento muy emocionante y todo se lo debo a ellos y bueno, espero dedicarles pues que disfruten mucho conmigo aquí ahora que lo he conseguido y que me pueda quedar muchos años para que ellos también lo disfruten conmigo. Él siempre se ha mostrado pues su confianza hacia mí, siempre ha estado pues bueno, muy atento y bueno, a mí me dijo que estaba contento, que quería que me quedase, yo también me quería quedar y bueno, que estoy a su disposición para cuando me necesite. Yo tengo mucha ilusión, tengo ganas de trabajar, de hacerlo lo mejor posible y bueno, espero que salgan bien las cosas. Por suerte me encuentro cómodo en cualquier posición de la zona de ataque, puedo jugar por derecha, por el medio, por izquierda. Bueno, yo estoy a disposición del míster, donde me ponga, yo estaré cómodo porque tengo muchas ganas y mucha ilusión de jugar en el Real Madrid y bueno, respecto a lo de Lucas, pues sí, puede ser un ejemplo que con trabajo, que entrenando bien, que aprovechando los minutos se puede tener un hueco en la plantilla. Bueno, no he marcado ninguna cifra de goles y títulos, me gustaría ganar todo. De los 10 años llevo en el Mallorca y les tengo que agradecer pues mucho, ahí es donde crecí, donde me formé y bueno, mucha parte de lo que soy ahora es gracias al Mallorca y a su formación. Bueno, hace años me fijaba mucho en Ozil, en jugadores así de mucha calidad, de mucha elegancia. Ozil, como he dicho muchas veces, Isco, David Silva, jugadores así me gustan mucho. No, yo desde el principio siempre dije que me quería quedar en el Madrid, que iba a ir a la pretemporada para hacerme un hueco en la plantilla y bueno, así ha sido. He hablado con él, está contento conmigo, tiene confianza en mí y bueno, yo intentaré pues luchar. Él me ha dicho que será justo y bueno, intentaré luchar y tener minutos para poder jugar. Es un grupo muy unido, la verdad es que hay muy buen rollo entre todos los jugadores y bueno, eso luego se refleja en el campo. Pero la verdad es que desde el primer momento que llegué me han tratado muy bien y estoy muy a gusto en ese vestuario. Cada jugador creo que somos diferente, cada uno puede aportar cosas diferentes y yo intentaré pues aportar todo mi fútbol para poder tener minutos y para poder ayudar a Real Madrid a conseguir títulos. Gracias. 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 Gracias.